Aquí andamos compadre, manda el explosivo por acá grabando corridos inéditos, corridos explosivos, el corrido del Prieto, ahí le vamos a Lopi, compa Gori, compa Tecle, ánimo compadre, avanzamos con esto, ¿viste? ¡Vámonos! Lopi, compa Tecle, como el Prieto lo conocen y en la finiquera anda, siempre andan bien pies a los que no paren la parranda Nos vamos pa' California, aquí traemos buenas pacas, también andamos armados por si es que algo malo pasa Me la navego bien tranquilito con mis amigos y bien al tiro, si coronamos, lo festejamos, ya no es lo más, pues que la perreamos En mi queca deportivo, qué bonito se arremanga, por el 10 a 140 la adrenalina me encanta Empecé a morir ese morro y el miedo a mí no me espanta, la bendición de mis padres y mis hermanos me acompañan Mi compa Yeli no se me raja, jura mi espalda de confianza, andamos juntos sobre la papa, tenemos gente que menos para Saludos a la escuelita, compa Pacho anda estudiando Y ya me lo salen afuera pa' seguir arremangando Chapulines no tolero, saben bien como los trato Saben que se laventaron, pero yo sigo al chingazo Sigan hablando, y no hay cuidado, porque respaldo lo traigo a un lado Y sanjulitas, que no hay cuidado, cuando han querido verme pa' abajo A mi compa 38, que me ha apoyado a mi caso También a mi compa Omar y al Richie no han fallado Se la navegan bien recio, pues siempre han arremangado También a mi compa Gus, que siempre anda por un lado Ya me retiro, tengo trabajo, me están marcando Quiero el mandado, saludos al Sergio, mi cuñado De mi selección tengo el respaldo